Oh my god... Oh my god... Solo hay un puerto, es super raro que solo haya un puerto. Oh my god... ¿Otra vez? Ah pues, que todo esto lo he visto. Pero, que esto yo lo he visto. O sea, no lo he visto en plan todo, ¿sabes? Yo no sé, pero no me sé... No me sé los controles. Sinceramente... He visto este juego... Y no me molo. ¿Esto ha jugado? No sé, más o menos sí. Cuando entras al psiquiatra y tal, te empiezas a... ...tear el juego, ¿verdad? Todo esto me lo sé. No, si, esto lo sabía. Vamos a ver... Ya me he cagado. No, es que... ...los hijos de puta iban a salir de salir por la puerta. Vale. Si... ¿Ahora es que esto? ¿Sabe? No se, ¿sabe? No, es que... No se, no se. No se, no se, no se. Vale, es que... No se... ¡Eso! Un cojón. Esto es para ver y esto es para poderse. Esto es también lo que estoy haciendo. Me piro. Adiós. Ya está. Acabo. A ver, que está cerrado. No se puede entrar. ¿Me están oyendo también? ¿Me están oyendo? Chicos, está cerrado. No se puede entrar. Que está cerrado. Que no se puede entrar. No sé qué tengo que hacer. Está cerrado, chicos. No se puede entrar. Esto es ilegal. Voy a tocar a la puerta. Si no me abre, me voy. ¿Vale? Tengo ahí el coche. Me voy. Pero... Para abrir rápido la puerta, pues... Está abierto. Mierda. ¿Hola? Toc, toc. Toc. Hostia. Mierda. Te van a tocar aquí si no deseo. Toc. Toc. Tocanafa. Tan la boca, muy sanción. No se deja. Tocanafa. Si no mira la puerta. Te vas a llevar la puerta, muy sanción. Lo sé... ¿Qué coño es esto? Esto es un puto blindado. Oye, no, esto no mola, ¿eh? ¿Por qué hay blindados? Yo no llevo pistola, yo llevo una puta cámara, soy un periodista, ¿eh? Que no se abre. Está cerrado, me voy. Ya sé, ya. Sube por una ventanita y se cae. Abre la puerta. Oye, yo no sigo, yo no sigo. No sigo. No se agacha. Control izquierdo. Ah, control izquierdo. Ah. ¿Más dentro? Sí, bueno, pero ¿cuántos dedos se creen que tengo? Vale, mira, hay otra puerta. Esto que estoy haciendo es ilegal. Se llama allanamiento de morada y no tiene gracia, ¿vale? Espero que me puedan oír. Aquí no iba a rendero, ¿eh? Está lleno de hojas. La biocámara activa, ¿puedes acercar? Uli. National Geographic. A ver. Una escalera de Minecraft. Aquí. No, no, no. Esto pinta mal, ¿eh? Sí, bueno. A ver, he de soltar una mano, ¿vale? Uy. Mierda. Voy ahí, chaval. Ah, claro, que puedo recorrer vulgar. No se me hubiera ocurrido. Esto me recuerda al Far Cry. ¿Cuál lo voy a llamar? Se ha hecho. A ver. Ojo, esto es cuando me caigo. Me está empezando a temblar el brazo otra vez. Me está empezando a temblar el brazo otra vez. Yo creo que es del estrés que me generáis. No, 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 no. Oh, tía. Tía. Yo no saldría, ¿eh? ¿Qué no? Tengo que ir por delante. No. Mal asunto. Mal asunto. Ya no lo sé, ahora hay otra puerta ahí. No. 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 Estaba cagando Dejale en paz Mierda Hay sangre ¿Pero qué es coño se mete en su sano oficio aquí? Es que hay que ser gilipotes Yo no haría esto Voy a ir a mi casa No pagan lo suficiente No sé quién está más cagado Si yo o el tío este Uy no ¿Cómo se agachaba? ¿Qué es lo que se agachaba? ¿Pero qué es lo que se agachaba? ¿Qué es lo que se agachaba? ¡Gol! Yo por ahí no paso. Oh, hey. ¡Suscríbete! 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 ¡No había un tío! ¡No! ¡Pero no es portazo! Esto no mola, ¿eh? Esto es parte de la historia. Esto es parte de la historia. ¿Tienes una llamada? Pues lo que de esas personas no es cristiano. Ellos me oyen hablar. Vamos a acceder al control de seguridad. ¡Qué asco! Esto es KK. Joder. ¿Por qué están todos degollados? Me dejo huellas. ¿Cómo se corre? Hay un hombre que necesita socorro. Voy a salvarme. Bueno, si consigo moverme hasta allá. Uy. Qué mal rollo. No sé, me he bloqueado. No sé. 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 qué hacer. No sé. 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 Joder. No sé. No sé. Tienes. No sé. No sé. No sé. No sé. Esto no es muy agradable. Cabrones. Ah, eran estos. Madreas y duenos. Mierda. No se lo ha escondido ni aquí, ¿no? ¿Lo juras? A ver. Pues nada. No entiendo nada. No. No, no. Ah, gracias. Muy agradable la estancia, un sitio muy bonito, pero yo no quiero ir ya, ¿vale? Creo que... No sé qué era eso. No, no. Oye, un poco de ayuda, no sé de dónde ir. Mierda. ¿Va a ser que es aquí? No, es que no. Pila. Jaja. Hay más pilas que en el motel. ¿Dónde estaban los señores esto? Pues es altamente probable. Lo que pasa es que no sé si quiero volver ahí. Nada mal rollete. Estaba mirando una tele con sangre. Me han patinado con la sangre. Esto... Hoy no voy a dormir bien, ¿sabes? Hostia. El de la silla de ruedas. Hay un machote. Vale, ahora vámonos. Uy. No sé. Aquí no había nada de ninguna cosa. No sé. Es la tercera vez que hago esto. Voy a donde hay los señores, pero no me acuerdo dónde estaba. Vale, creo que ya sé. No sé. No sé. No sé. No sé qué tengo que hacer. No te preocupes. No te preocupes. En serio, eres un antiguo. Joder, claro. Venga, y ahora está ya. Si es que además ya me sequeba ahora. Ahora me quilla. No lo sé, alguien. No me mola. Hay demasiados controles. Yo esto no sé jugar. Sí, me hace falta. No, no te preocupes. No te preocupes. ¡Los del señor! 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 ¿Se te preocupa ahora mismo? ¿ decide lo que quieres? ¿En serio? Mi amor. No puedo dar besos, no hay control para eso. No me ha puesto nervioso. ¿Porque ha hecho eso? Creo que ya se donde te hayas ido. ¿A donde? A los muebles. Si. Si. No se Claudia, esto va a salir mal. No, no, tu conmigo chaval, tu conmigo. Esto va a salir mal. Fuck. El hordid, el hordid. Pero si no no hay por donde salir Pero por donde Hasta aquí ya me tengo que esconder Vale, voy a probar Es que no sé, sabéis, creía que no me iba a ver No lo he leído, ni ni ver Oh my God. You were here, weren't you? I'll find all my yours. I'll find you. Me quedo atascado. Juega tú. ¡Claudia! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Mira mi brazo. ¡Que viene una mala obra! ¿Qué son esas bombas de gas? Vale, tienes que acordarte que te puedes esconder debajo de las cagas. Ahí, eso, el botón. Ya. Sí. Sí, que es posible. ¡Cállate. ¡Qué es! ¡Toma! 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 ¡Los más! ¡Toma! ¿Sabías que esto no mola? Tanta tensión No tengo batería ¿Cómo se cambia? Sí A R Aquí no hay botón Yo me quedo a mi casa ya Esto no mola, tío No mola ¿Por qué cojones la gente inventa estos juegos? ¿Y qué haces eso? ¿Qué haces eso? Vete a matar ¿Dónde está Guilla? ¡¿Dónde está Guilla? ¡¿Dónde está Guilla? ¡No! ¡¿Dónde está Guilla? ¿Qué tenía que hacer? ¿Pulsar dos palancas? ¡Una palanca y una bomba! ¡Bueno, tienes que ir a la bomba! ¡Vete a la palanca, ¿verdad? Sí, esperate, que busqué dónde esconderme Sí, sí, pero hay taquillas, vale ¡Va por culo ya! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Yo estaría gritando! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vale! Y ya Para acabar No, yo ya no juego más Sí, pero... ¡Va, vaya! ¡No, no! ¡Ya atrás! Pero ya... Yo le pulso una palanca, ¿no? Ah, sí ¿Dónde me roto? ¡No! 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 No! Me suicidio Por culo ya ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Nuestro Señor, el ruido de su verdad en los creyentes El único camino fuera de este lugar es la verdad Acepta el Espíritu Y todas las puertas abrirán antes de ti ¿Es esto cuando va a misa? Tengo 15 minutos para ir al bus Vamos Vamos a ver, vamos a ver esto Creo que ahora te abren la puerta Si, me voy riendo a luz ¿Cómo te descondes debajo de las camas? Con el mismo, con el de la derecha Juega tú ahora Qué bien No, yo solo me fui a lado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no ¿Cómo se sale? Con el de la derecha Hostia, que susto Mami hola creo que ahora venían los gemelos o algo así claro mira que ay te lo has perdido se ha dado de cabezas ahí este, míralo, míralo, míralo que susto wey que te pasa boludo vuelve más tarde mira está como tu brazo se está tocando creo que no debe si mira los gemelos mira los gemelos si hay una idea y cuando lo matamos lo matamos lentamente si 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 me verán bien no lees no lees joder que feos si se le ve la pelilla a ver como se ha machado Vale, ya está. Igual tú, viuda. Tío, se da las hosties de verdad, eh. Pero bueno, es como... ¡Hala! Mirale la mano. Pobrecito. Aquí no quiero ir. Muy oscuro. Chaval, tío. Qué susto. ¿Hola? Joder, chico. Qué tío. Aquí no había entrado un tío corriendo? Creo que sí, eh. No lo sé, ¿lo abro? Menos que muero, chico, pues. ¡Oh, menos mal! Mira, también está como tu brazo. Tantos timblers. Ay, pobrecito. Me dieron cabeza alzado si me acerco. Mira, mira. Vale, bien. Diles que alguien venga conmigo como yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I feel it. Yo no tengo que ir, pues. No, 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 no. ¿Qué es eso? Oh, qué tío. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No te preocupes. Ay, me es beautiful. Me es beautiful. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Joder, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué? No, por favor. Por favor, por favor, por favor. Ah, vale. Hola. Quiero ir, me quiero ir Párenlo, por favor Sleep no more, space, alone, leave me alone I want to go No, no, no I don't know where to go ¿Eso es Piers? Que asco ¿Queréis algo? No No entiendo No confies en ellos Quiero decirles que es la ciencia Pero no es Estaban esperando por nosotros en este lugar. Billy entendió que siempre estén aquí. Ah, sí, imbécil. Creo que esto no me va a llevar a ningún sitio. No, no, no estoy teniendo. Eres un guarro. Tío, no, o sea, no lo estoy entendiendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que yo lo había encontrado. Va. Ay. Chicos, creo que me tengo que ir a casa. Sí, creo que debería. Tío. ¿Dónde voy? No sé dónde ir. ¿Qué hago? No sé dónde ir. ¿Qué hago? Por favor, no más. Por favor, no más. Es que no quiero. Es que... No, 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 no. Y se acabó. No más. Bueno, y así. Hasta aquí ha sido con mi amiga, ¿os ha gustado? Espero que sí, porque ha sido mi hija graciosa para mí. Venga, hasta luego, caballeros. Vamos a acabar este stream de manera épica y legendaria con detener transmisión.